El día de hoy vamos a hablar sobre cómo hacer sentir a tu cliente más inteligente y es que esto trae una serie de bases importantes a lo largo del conocimiento que hemos ido obteniendo nosotros sobre neuromarketing y neuroventas vamos entendiendo que a las personas les encanta comprar y sentirse inteligentes eso es algo fabuloso, pero eso está como contrario a lo que conocemos a lo que las neurociencias nos han dicho, que las personas compran principalmente desde el subconsciente y desde el inconsciente, es decir, desde la parte más bien emocional e inconsciente esa no es tan inteligente, porque eso es lo que nos está queriendo decir es que las personas quieren sobrevivir, ¿no? Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de cómo hacer sentir a las personas inteligentes y por qué esto les da alto valor vámonos al gran, un gran tip, mira, a todas las personas, al 100% de las personas nos gusta sentirnos siempre inteligentes, porque al sentirnos inteligentes nos sentimos poderosos y dominantes, fíjate lo que te voy a empezar a decir qué es lo que te voy a empezar a decir, cada vez que una persona compra y se siente muy inteligente, en realidad está entrando algo que es bien reptil, porque es parte del ego, es parte del ego, del deseo de dominar, del deseo de ser más poderoso del deseo de ser más ganador, etcétera, etcétera mira lo que te estoy diciendo, normalmente, entiende bien esto normalmente las personas, todos los seres humanos tomamos decisiones de manera completamente esto acá abajo, es completamente de manera irracional irracional, ok, esto domina el 95% del proceso, de nuestro proceso de toma de decisiones y de manera inteligente, por así decirlo, o de manera racional, tomamos un 5% o en un 5% nuestras decisiones, quiere decir que lo que te estoy diciendo es contrario, porque yo te estoy diciendo ahorita, cómo venderle y hacer sentir a tu cliente más inteligente, ese es un gran neurotipo, en realidad es que yo he estado entendiendo y comprendiendo, contrario a lo que dicen los demás maestros, instructores, yo he estado entendiendo de que justamente lo que tenemos que hacer nosotros amigos es literal, voltear voltear el triángulo hay que voltear el triángulo y hacer que las personas ok, se sientan como una ley de Pareto 95% inteligentes fíjense lo que estoy diciendo inteligentes a las personas no les gusta sentir que las dominó el reptilo el instinto, a las personas no les gusta sentir que compran básicamente por emoción a las personas les gusta sentir que hicieron una compra inteligente que ganaron pues entonces algo que tú tienes que hacer si tú te dedicas a las ventas a las redes de mercadeo si estás en un emprendimiento es que a las personas, a tus clientes los tienes que hacer sentir cada vez más inteligentes ¿me explico? entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? voltear las reglas del juego alterar las reglas del juego todas estas palabras que estoy poniendo aquí que parecen ser muy racionales por ejemplo vamos a hablar de que el día de hoy te traigo una promoción de precio en el cual tú vas a sentir que estás pagando muy poco porque te voy a dar algo que a ti te va a beneficiar demasiado porque el producto que te tengo es algo que te va a durar mucho y que vas a sentir tú que estás finalmente haciendo una compra muy inteligente todo esto que te estoy diciendo aquí ahorita es totalmente racional pero fíjate muy bien todas estas palabras racionales están llevando a las personas a un estado emocional de euforia de cariño un estado emocional en el cual se empiezan a alterar su estado de ánimo se altera su estado de ánimo y eso empieza a desprender neurotransmisores que lo hacen sentir ganador ganador le hacen sentir poder le hacen sentir dominio y le hacen sentir siempre por ejemplo este tipo de de elementos instintivos que es lo que te estoy queriendo decir trabaja tú con tu cliente desde la parte racional para que impactes en la emoción y generes instintos ganadores esto queridos amigos es lo que se hace para que tú hagas sentir a tu cliente cada vez cada vez más inteligente aun cuando las decisiones las tomamos en un 95 o hasta 99% de manera irracional o de manera subconsciente como es la emoción y el instinto todo parte de que la persona sienta o pueda percibir elementos racionales en su proceso de toma de decisiones tu cliente se siente mucho más inteligente en su compra ok entonces tenemos dos triangulitos el triangulito que tú ya conoces que nos dice que el 95% de las decisiones son instintivas listo instinto y acá lo que vas a hacer tú es que lo vas a voltear con esta metodología que te estoy enseñando la volteas y pones acá el 95% aunque sabemos que es el 5% pero tú pones el 95% es decir pones tu enfoque en la parte racional para detonar la emoción y detonar el instinto de otra vez el instinto de sobrevivencia porque el instinto de sobrevivencia dice que gracias al instinto de sobrevivencia nosotros estamos buscando obtener más energía mantenernos vivos estamos buscando pertenecer mantenernos pues en el negocio el día de hoy ya hemos avanzado media hora más si te gustó este video si te ha gustado coméntalo y compártelo hazlo y hazlo ya y recuerda que tú y yo estamos conectados nos vemos el miércoles chao 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 chao